En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas De mí que puedo decirte nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Y por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Y aunque intenten separarnos no podrán lo juro Y por ti lo doy todo hasta la vida si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un coquilleo, no sé qué Que recobre mi alma y mis sentidos Y no podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos